A los 90 años murió Carlos Saúl Menem, el hombre ícono de los 90. Amado y odiado, caudillo provincial, incorregible y seductor. Fue gobernador de La Rioja, senador nacional y presidente argentino entre 1989 y 1999. Pero, ¿qué pasó en nuestro país en esa década? Estos son los 3.807 días de menemismo en 120 segundos. ¡Vengan la seguridad, que no lo voy a defraudar! Llegó del interior sin apoyo y le ganó la interna peronista de 1988 a Cafiero para ganar la presidencia un año después. Asumió de manera anticipada por la crisis de finales del gobierno de Alfonsín. Encaró el problema de la hiperinflación y alcanzó un histórico 0% en febrero de 1995. Aplicó la convertibilidad del famoso 1 a 1, un peso, un dólar. Hizo el pacto de Olivos con Alfonsín para reformar la constitución e incluir la reelección. Potenció y aceleró la creación de Puerto Madero. Convivió con la frivolidad y denuncias gravísimas. Metió en la política a figuras como Palito Ortega, Lole, Reutemann y Daniel Scioli. Estuvo con Michael Jackson, Schumacher, Gabi Sabatini, Vilas, Lady D, Los Rolling Stones y Madonna. Charlie García le hizo un recital exclusivo. Corrió rally, jugó al básquet, al fútbol y manejó Ferraris. Fue protagonista de innumerables tapas de revistas. Se lo vinculó sentimentalmente con modelos y vedettes. Y hasta reemplazó al periodista Bernardo Neustadt en la conducción de su programa. Pero fue una gestión marcada por luces y sombras. El caso Carrasco, un joven asesinado en 1994, mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en la guarnición militar Zapala-Neuquén. Los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. La explosión de Río Tercero. El caso Cabezas. La muerte de Carlos Junior, su hijo, en un accidente de helicóptero. La causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador por la que estuvo detenido. Además desmanteló el ferrocarril e impulsó las privatizaciones. Desreguló la economía y muchas industrias quebraron. Indultó a militares y guerrilleros. La deuda externa creció en 146 mil millones de dólares. El desempleo promedio fue de 14% con picos de 20% en su segundo mandato. Norma playa, el reclamo de los jubilados, la carpa blanca docente, la fuga de cerebros y los científicos lavando los platos. Se volvió a presentar en 2003 y le ganó a Néstor Kirchner, pero se bajó en la segunda vuelta. Desde 2005, el senador nacional incluso participó de elecciones al lado del kirchnerismo. Reivindicado como transformador por algunos y como traidor por otros. Para bien o para mal, el paso de Carlos Menem por el poder cambió la política argentina.